Oh, Santísima Cruz de Zaki Totora, Príncipe y Caudillo de los Ejércitos Celestiales, Custodio y Defensor de las Almas, Guardia de la Iglesia, Vencedor, Terror y Espanto de los Rebeldes Espíritus Infernales, que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y mediante tu incomparable protección, adelantemos cada vez más en el servicio del Señor, que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida. Amén. Invitación, los alferados en honor a la Santísima Cruz de Zaki Totora, en Sina. Señor Miguel Ángel Mamani Luque, señora Amelia Mamani Mamani, e hijo, tienen el grato honor de invitar a usted y familia, a los diferentes actos religiosos que se realizará, con un programa especial los días 1, 2, 3 y 4 de mayo del presente año, en Zaki Totora, Sina. Estaremos amenizados por los mejores grupos del momento, agrupación fragancia sin límites. ¿Por qué te sientes solo, si yo estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando, si yo estoy contigo? No comprendo la razón de tu abandono, seguramente otro amor llegó a tu vida, lo que me duele es saber que te tengo que olvidar, pero no importa, esta vez te olvidaré. La dulce voz angelical, muñequita mili. Te vas con otro amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós, ahora lloro por tu amor. Internacional Generación Juvenil Noches enteras llorando, días enteros sufriendo Recordando el pasado, todo lo que hemos vivido Esta canción Luz Jenny de los Andes Querías engañarme en tu apariencia tan bonito Si todas te habían botado porque tú no vales nada En la calle te habían dicho que tú eres moneda o falso ¡Vamos, lo cantamos todos! ¡Ayer te vi, 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 te vi contra vi En el mercado de frutas, sí Parada en la esquina Sacándome la vuelta Y hoy No volveré a enamorarme Para sufrir de tus traiciones Esta noche de amargura Orquesta en la nota A las personas que no pudimos hacerle llegar la invitación Les hacemos llegar mediante este medio Saki Totora, mayo del 2019 Este evento será registrado y transmitido ahora Everly Studios Internacional Ever Saravia